Hacia un nuevo orden mundial y, sinceramente, mientras tanto nosotros mirando a la luna de Valencia, o mejor dicho, a la luna de Galapagar, no sólo no nos enteramos de nada, sino que se confirma que nos hemos equivocado absolutamente de socios. Cuando uno ve a Zapatero por el mundo, cuando uno ve a los amigos y pagadores de unos cuantos miembros de este gobierno sentados en el Consejo de Ministros, te das cuenta que efectivamente estamos completamente equivocados de socios y de amiguis en el propio gobierno. Pero es que, a más a más, como diría aquel, no nos estamos enterando de la misa a la media. No nos enteramos de lo que hace Marruecos con Estados Unidos. No nos estamos enterando del nuevo panorama que se está planteando en Oriente Medio, entre Estados Unidos, Israel, Marruecos, Emiratos Árabes. Y nosotros, mientras tanto, jugando a nuestras cositas. De verdad, entre el coronavirus, entre la globalización económica, el Brexit, que estemos como estamos, con la historia de España, con los embajadores que hemos tenido en España, y que estemos haciendo el ridículo de esta manera, por desconocimiento y por inoperancia, es francamente lamentable. No me quiero poner en el lugar de los altos funcionarios del Estado, o de esos embajadores y diplomáticos, de esos militares por el mundo, intentando explicar cómo puede ser que seamos la única nación de esta parte del planeta, con unos populistas de ultraizquierda, como socios, y peor, sentados en el Consejo de Ministros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!